No, pero pará, al móvil nos vamos. Al móvil con Cami, que está con una mega estrella internacional. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo estás? Cami, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Miren que bien acompañada que estoy en el entorno, por favor. Estamos en el Hotel del Lago, frente a la Laguna del Sauce. Están pasando algunas nubes, entonces de repente se pone nublado, soleado. Y estamos con Axel, que se presenta hoy de noche con todas sus canciones en Medio y Medio, allí en Portezuelo, en un show íntimo. Y tenemos mucho para hablar de este año y de lo que venís a ofrecer y lo que venís a hacer a Uruguay. ¿Cómo va? Bien, Cami. Buen año a todos, primero. Y feliz de estar acá, celebrando el primer concierto del año, aquí en Uruguay, en Medio y Medio, esta noche. Muy contento. ¿Qué tenés preparado para esta noche? Bueno, es un concierto especialmente preparado para hoy. Muy, como el contexto te lo permite, es un concierto muy íntimo, de mucha conexión con el público, donde el lugar te permite seguida y vuelta tan cercano y dinámico también al mismo tiempo, ¿no? Fluido. Así que la gente va a tener la posibilidad de estar muy cerca mío y yo de la gente pedir alguna canción por ahí que haya marcado su vida y que yo tenga pensado no hacerla, hacerla igual para la gente. Quiero que sea tan integrado. Y también te van a acompañar muchos instrumentos. Sí, es un plan así cantautor, un concierto que pocas veces traje a Uruguay. Alguna vez lo hice, mira, yo he recorrido algunos departamentos de aquí, y este formato parecido, ponerle así de cantautor, lo he llevado a Paisandú, a Nueva Elbecia, a Colonia, a Tacuarembó. Lo he llevado a algunos lugares y me ilusiona mucho porque se vive una energía muy distinta. Y como el lugar lo permitía, porque medio y medio tiene esa mística, ¿no? Esa magia especial. Hoy vamos a hacer un concierto donde tengo mi piano, mi guitarras, mi ukelele, mi armónica, ¿no? Pero estoy yo como multi-instrumentista contando también el porqué, de qué canción escribo, por qué escribo. La historia que hay detrás de cada canción, no de todas, pero de muchas. Obviamente están los clásicos de siempre, como Amo, Celebra la Vida, Tu Amor por Siempre, Te Voy a Amar. ¿Qué estás buscando? Miradas, tantas canciones que somos uno, tantas canciones que nos han unido por mucho tiempo. Pero hay de todo, hay canciones actuales que hemos sacado hace poco, hay alguna sorpresa también, un poco de todo. También hay canciones nuevas, vos no paras de trabajar y acá en Uruguay estuviste grabando, ¿vas a grabar con un artista uruguayo? Mañana, si bien ya grabamos la canción, mañana hacemos el videoclip con Matías Valdés. Con Mati tenemos una amistad muy linda, hemos escrito un par de canciones. Todavía no lanzamos ninguna, pero ya dijimos, bueno, che, 2024 es momento de empezar a mostrar lo que hicimos. Mañana vamos a estar acá por algún lado en exterior, por ahí nos ven grabando el video de una de las canciones y lo lanzaremos pronto, ya en cualquier momento, la verdad que... ¿Y qué se puede adelantar? ¿Es romántica, bailable o más tirando a balada? La que hacemos mañana es más estilo Matías, ¿viste? Una cumbia romántica, pero cumbia, tiene para abrazarse y... Vos además hace poco hiciste una colaboración con la conga, así medio ahí bailable en un cuarteto. Sí, sí, tengo mucha amistad con los chicos de la conga, con todo el equipo. Hicimos dos canciones, una canción mía que ellos hacían en vivo hace muchos años, que si va a ser, será. Y otra una que saqué hace poco, que se llama Somos lo que fuimos, que recién hablábamos fuera del aire. Somos lo que fuimos. Yo hice la versión balada y después hicimos la versión cuarteto con ellos. Increíble, la verdad, tenemos la versión de estudio, la versión en vivo. Así que, sí, es que me gusta. Yo soy un tipo de muchos años de trayectoria y de camino y en el camino he aprendido a ser súper abierto. A mí me gustan todos los estilos de música, a mí me invitan a cantar uno y el otro. He hecho featuring con un montón de gente, más en vivo que grabados, en realidad. Más los hago cuando me invitan a cantar en vivo. Pero bueno, en el caso de la música tropical, me encanta compartir y me divierte muchísimo. Y de estos clásicos románticos que tenés vos, me imagino que deben haber marcado muchas historias, ¿no? Gente, parejas que se deben haber conocido o que ve su canción. ¿Te mandan mensajes sobre eso? Tipo, pa, esta canción vos no sabés. Tipo, cada vez que la escucho me acuerdo de esta historia de amor. No, y sí, un montón y me llegan muchos videos. Porque hoy las redes sociales te permiten estar viendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Desde un solo lugar podés ver lo que pasa en todo el mundo. Entonces te das cuenta de la cantidad de bodas o de cumpleaños que de repente entran con Amo o entran con Te voy a amar o Tu amor por siempre. Esas tres canciones son emblemáticas en mi camino. Les debo mucho a esas tres canciones. De hecho, Amo, muy curioso, porque es una canción que la canta en cualquier país de Latinoamérica y la canta mucha gente, la conoce mucha gente. Es una canción que este año cumple 20 años. Amo ya. Ay, estos aniversarios que nos hacen sentir cosas. ¿O no? Cuando vas a decir que cumple 20 años y vas a decir... Veníamos para acá charlando con parte de mi equipo de gente y digo, este año voy a hacer cosas con Amo porque realmente yo tengo que honrar esa canción. Porque esa canción me dio lo más básico que es el alimento. Yo tocaba en el tren, en el subte tocaba yo y no tenía un mango, un peso, nada. Y de repente nace Amo, yo tocaba en México en el metro y tocaba por monedas, literal, abrí el estuche y caían unas monedas y bueno, con eso sobrevivía. Y de repente vuelvo a Argentina, escribo Amo, Argentina estaba post-corralito, crisis total, escribo Amo. Y empieza la canción, no fue como de golpe, empieza como a escalar, 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 escalar. Y se transformó en una canción, una bisagra en mi vida. Y después de ahí, bueno, un montón de canciones. Así que ya redondeamos, sí, tranquilo. No se está. No, pues yo escucho acá y dicen, redondeamos. ¿Alguien no me quiere al aire? No pasa nada, está todo bien. No, no, no. Es un chiste, es un chiste. Te están diciendo que te quieren. Mentira, es un chiste. Mira, nos faltó hablar de todo el deporte que está haciendo. Miren, está flaquito, diría Susana, flaquito. Porque se pasa haciendo deporte. Hice mucha tele, hice la voz en Argentina, en Colombia, estuve acá en la voz. Y te dicen cosas en la cucaracha. Poh, estoy acostumbrada a escuchar por acá, escuchar por acá y decir otra cosa por acá, lo que yo quiero. Así espontáneamente. Pero feliz año para vos que dijiste redondeamos. No, Rami, todo bien. No, de verdad, es un chiste, es un chiste. Arranquemos con humor el año. Me voló loca. Bueno, todos atentos entonces al lanzamiento que se viene de Matías Valdés. Y hoy de noche si se quieren acercar a Medio y Medio, a escucharte ahí íntimo, incluso pedirte algún tema. No, y también pueden comer algo muy rico. Realmente la carta de Medio y Medio es espectacular, de nivel internacional. Así que es un momento para pasar entre amigos, en familia, con su pareja. Porque va a ser una noche con muchos tintes románticos, obvio. Así que vengan a disfrutar, vengan a disfrutar porque va a estar muy bueno. Muchísimas gracias. Vamos a buscar a mí y a todo el equipo. Rafa en la cámara, un crack. Bueno, volvemos con ustedes. Después les mostramos algo más de la movida punta esteña. La última vez nos desafió al tenis. Lo quedamos esperando. No, no jugó con Coco. ¿Llegó a jugar con Coco? Al padel. ¿Al padel? Sí, claro, me parece. Hugo. Sí. ¿Sí? Ayer jugué padel acá a 10 minutos. Estoy muy entrenado, de guarda. Muy bien. Muy entrenado. Se nota que estamos entrenados. Muy divertida la nota. Un saludo para los dos. Lo dejamos seguir disfrutando de esta bellísima mañana en Punta del Este. Y todo el éxito en el show, ¿no? Qué lindo. Qué ganas de arrancar para ahí hoy de noche. ¿Vamos? Tengo ganas de arrancar. ¿Cómo todos? ¿Vamos? Vamos en excursión a ver a Axel ahí a medio y medio. ¿Tenés lugar para quedar?